Bienvenidos a un nuevo video donde tendrás que escoger entre Gianlucas y Fede y Vigabani vs. Joraventuras vs. Nando. ¿Qué tuplas será tu favorita? Pues ya veremos. ¿Quiénes son tus creadores de contenido favorito? Gianlucas con Fede o Yolo con Nando. ¿Te gustaría una llamada de Gianlucas y Fede y Vigabani o más bien te gustaría una llamada de Yolo Aventuras con Nando? Es momento de escoger quiénes son los que tienen más estilos, los que son más facheros, Gianlucas y Fede o Yolo y Nando. Llegó el momento de pensar. ¿Te gustan más los videos de Gianlucas y Fede? ¿Te parece que ellos bailan genial y que son súper divertidos y súper lindos? ¿Serán ellos tus favoritos? O más bien te gustan los videos de Yolo y Nando que parece que son los más divertidos de YouTube y que sus videos son los mejores. Pues si ya lo pensaste, es momento de votar. Si te gusta Gianlucas y Fede tienes que darle like a este video. Pero si te gusta Yolo y Nando, es un doble like y debes compartirlo. Muy bien, si te ha gustado este video no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.